Toda la gente en su conjunto, porque el ejemplo de Raúl Alfonsín ha hecho mella en la sociedad. Es decir, todos tienen algo para agradecerle a Raúl Alfonsín. Más allá de que su gobierno no haya terminado como nos hubiera gustado a todos que terminara, fue un hombre excepcional. Aparte, un hombre que no se fijó solamente en la gente que formaba su partido. Él gobernó y estuvo al lado de todos los argentinos. Tanto es así que cuando él asumió su presidencia, al primero que llamó para trabajar con él fue a Luger. Eso es de una grandeza imposible de pensar, porque con el éxito tan impresionante que había tenido, o que era un éxito en ese momento, fue genial, fue una cosa inolvidable. Es una cosa que nadie va a poder olvidarse mientras viva, a no ser que pierda la cabeza. Pero bueno, yo creo que va a ser imposible olvidarse de todo lo que nos dejó, todo lo que bregó por nosotros y todo lo que luchó en su gobierno, a pesar de que no recibió el reconocimiento que debió haber recibido. Porque el gobierno de Raúl Alfonsín fue muy bueno, fue excelente, diría yo. Pero tuvo algunos inconvenientes que no fueron producto de lo que él pensaba, lo que él hacía, sino que era producto del momento que se estaba viviendo y el entorno que muchas veces se ponía espeso, digamos. Pero para nosotros es una gran alegría verlo a lo que ha tenido Alfonsín. A mí el día de hoy todavía veo una foto de él y me da ganas de llorar. Santiago Nino, un día muy importante vuelvo a remarcar, y hablando de la figura de Raúl Alfonsín, una persona muy querida en el ámbito político en general, todo aquel que quiera democracia tiene que recordar con cariño a Raúl Alfonsín. Bueno, no por nada ya toda la política definió a Alfonsín como el padre de la democracia, que fue lo más importante que se logró en conjunto de toda la sociedad. Pero el que guió, el que puso las bases, el que nos persuadió a los argentinos de que el camino correcto era la democracia y que no por nada se dice que, como él decía, que la democracia, con la democracia se cura, se educa y se come. Es real, es real, es verdad. No hay otro sistema que logre que se pueda trabajar para intentar esos ideales. De lograr una sociedad más justa, donde seamos todos más iguales. Y fue Raúl Alfonsín la persona que trabajó en ese sentido. Tanto es así que él estaba convencido de que había que fortalecer al partido adversario que era el partido judicialista en su momento, porque él sostenía que la democracia era una democracia de partidos y que el peronismo dividido era un problema para la democracia. Bueno, yo hoy vi por casualidad, en un noticiero, un reportaje que le hicieron sobre respecto a qué piensa del peronismo. Pensaba esto y en chiste dijo, bueno, que se preparen para ganarnos en el 85. En el 85 porque ganamos nosotros y en el 87 ganó la renovación. Peronista. Pero, en definitiva, el sistema empezó a funcionar. Y eso es lo importante. Nos guste o no nos guste lo que está pasando, la gente tiene la posibilidad de elegir y cambiar.